¡Aca! 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 ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¡Aquí! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Mírame! ¡Aquí! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta primera ronda. Aquí se habla de fútbol femenino y estamos haciendo nuestro debut previo a la final. ¿Para qué empezar en enero? ¿Para qué empezar en febrero? Empecemos en diciembre y antes de la final del campeonato femenino entre Universidad de Chile y Santiago Morning. No estoy sola, como siempre, muy bien acompañada. En primer lugar, por panelistas. Javiera Cur, buenas tardes. Hola, hola, aquí estamos. Muy bien. Felices de empezar. ¿Poco está Adela? Muy feliz. ¡Sí! De pocas palabras, di algo más, pues. Contenta de innovar nuevamente en esto, de seguir hablando de fútbol femenino. Faltaba, estaba bastante callado, ¿no? No había muchos programas que estaban hablando, así que decidimos subirnos al escarabajo. Y comenzar a hablar de fútbol femenino, así que contentos. Qué bien, qué bien. Bueno, hashtag, primera ronda a la final. Pueden comentar con nosotras en redes sociales. Y hashtag, hablemos de fútbol femenino. Un programa presentado por Volkswagen, que son nuestros grandes amigues en esta pasada, porque estamos hablando aquí de fútbol femenino. Gracias a ellos. Así que, bueno, presentamos a las invitadas, ¿o no? Siempre como que presenta a la conductora, a las invitadas. Así que, Coco, presenta a la invitada. ¿Cruzada o del lado? Cruzada. Bueno, vamos, la primera invitada y protagonista también de lo que se viene el día miércoles, la capitana de la Universidad de Chile, Fernanda Pinilla. ¿Cómo estás? Aplausos. Hola, chiquillas. Hola, chiquillas. Muy bien, la verdad. Ansiosa, expectante. Y feliz de estar acá y acompañarla en este primer programa. Ella nos dijo que quería venir, así que, bueno. Me encantaría preguntarte cómo estuvo el día de ayer, cómo lo viviste. Pero, bueno. Para después. Me lo imagino. Para después. Ah, por favor. Bueno, por supuesto. Qué honor partir invitando también en este primer programa a Karen Araya, jugadora, que es candidata a ser la mejor del torneo. Una histórica, además del fútbol femenino en Chile. Así que, una alegría que estés con nosotros hoy día, Karen. Aplausos. Nada, feliz. Feliz de estar acá, de que me hayan invitado a ser parte del primer programa, como decía Lapini. Estoy contenta, estoy contenta de estar acá. Que mejor que auspiciado por Volkswagen, que me encantan Volkswagen a mí. Nada, feliz, feliz. Oye, bueno, ya les dijimos los hashtags, primera ronda a la final, para que comenten. Y hashtag, hablemos de fútbol femenino. Vamos a estar con eso toda esta jornada. Desde la casa de estadio. No había mencionado la casa de estadio porque llegamos a desordenar la casa de estadio. Aquí, si ustedes vienen, está en Providencia. ¿O Ñuñoa todavía? Ñuñoa. Ñuñoa, Ñuñoa todavía. Sí, Ñuñoa. Ñuñoa todavía. Así que, para que nos acompañen en esta primera ronda, es agua. No hay que aclarar igual que es agua. Así que vamos a hacer un salud porque es la primera ronda. Así que, un gusto, chiquillas, tenerlas por aquí. Y bueno, ¿cómo han estado estos días, largas semanas, se las he hecho muy eterno desde la Libertadores hasta acá? ¿Qué chico? ¿Qué chico? La verdad que a mí se me ha hecho bastante corto. Tuve la posibilidad ahora de estar en una nueva fecha FIFA y eso me mantiene constantemente en competencia, en mucho entrenamiento. Y claro, llegué acá y me queda un día de entrenamiento y ya empezamos la final. Entonces, a mí se me ha hecho bastante corto después de la Libertadores. Bueno, igual que la Karen, en verdad. O sea, uno piensa y pasó como casi un mes y medio desde la semifinal, pero entre que nos fuimos a la Copa, después ya los entrenamientos, en la U nos mantuvimos entrenando con los juveniles. Así que ha sido igual una semana bien fuerte y también se ha pasado rápido ya, esperando que sea el miércoles. Oye, bueno, Fernanda, primero, estos días previos a la final, ¿cómo se ha vivido en el club? ¿Qué están haciendo? Hay harta charla, me imagino, el profesor Carlos tiende a darle mucha información. Bueno, y después la Karen ahí que nos cuente, pero por el caso de la U, ¿cómo ha sido esto previo? Sí, yo creo que una virtud que tiene nuestro entrenador es que habla bastante poco, tiene las palabras justas, precisas, indicadas. No, le gusta a todos los... Ya estás metiendo con el hashtag. Un saludo a Carlitos. Un saludo a Carlitos Belli. No, mira, la verdad es que también en la época del año, ya estamos cerrando el año, ha sido bien desgastante para todas, entre, bueno, tuve la posibilidad también de ir a unos Juegos Olímpicos junto a la Karen, tuvimos con la selección bien ahí activa en el año, después con la U también cerrando el campeonato, así que se ha priorizado finalmente como el descanso mental importante de sí estar entrenando todos los días y haciéndolo bien intenso, pero también priorizando que estemos y tengamos el tiempo de poder desconectarnos un poco de la pelotita que a veces, a veces fatiga un poco la cabeza. ¿Y cómo ha sido, Karen, para ustedes? Que, claro, todo lo contrario que la U, han tenido tres directoras técnicas, he escuchado muy buenos comentarios igual ahí de la última, pero ¿cómo ha sido para usted este año? Que, claro, ha tenido Juego Olímpico, ha tenido dos Copas Libertadores, más fechas FIFA. La verdad que ha sido dura, ha sido duro. Este año ha sido muy duro, tanto en la competencia, en lo mental, en lo físico, ha sido un año duro porque es difícil estar siempre cambiando de técnico. Todos los técnicos tienen una manera distinta de ver el fútbol y ya sentir que estás con uno y que vas a muerte con eso y después te cambian es un poco complejo, un poco difícil, pero creo que el equipo en general se ha sabido adaptar súper bien a lo que traen las entrenadoras que vienen de España y ha sido un trabajo súper lindo, la verdad, que hemos compartido con ellas. Ha sido un trabajo bueno, ha sido intenso, ha sido muy distinto a lo que quizás nosotras también estábamos acostumbradas y nada, estamos bien, estamos contentas, ya también ansiosas de que llegue el miércoles y poder cerrar el año. Karen, ¿tú crees que afectó igual el hecho de que se haya cambiado durante todo el año tres veces de director técnico? ¿Podría haber afectado en el desempeño de Santiago Mor? ¿En la Libertadores o en el torneo local? Claro, en la Libertadores y en el torneo, hubieron sorpresas en el torneo, hubieron empates, Santiago Mor no entendía golear mucho, se estancó en algunos partidos, un partido que lo ganó por un gol a cero. Sí, siento que no, que no la verdad, que no hubo un... que no porque hayan cambiado muchos técnicos durante el año pasaron esas cosas, sino que creo que le dieron muy poco tiempo para poder desarrollarse como ellas quizás querían. Y en la Libertadores siento que en general nuestro fútbol se estancó, Chile se estancó y siento que ese es un problema que tenemos, que Chile se estancó y los demás equipos, no sé, todas las otras ligas están mucho mejor que la nuestra y siento que ellos subieron y nosotros seguimos en el mismo parámetro y por eso también nos fue mal en la Libertadores, para mí fue que nos fue mal en la Libertadores y creo que es por eso también que nuestra liga tiene pocos partidos que son competitivos, no es una liga competitiva lamentablemente y es la realidad que tenemos hoy en día. ¿Te pasó lo mismo? Sí, concuerdo completamente con lo que dice la Karen, o sea, la liga acá en Chile no es de alta competencia, tenemos que estar haciendo partidos con juveniles a mitad de semana para poder tener un ritmo de partido intenso, estar a los ritmos que se juegan en Copa y que se fue una frustración bien grande lo que vivimos en la Copa, pensábamos en pasar de ronda, también habíamos sufrido la baja de dos compañeras bien importantes para llegar a la Copa, pero sin duda que ha sido un estancamiento del fútbol femenino en Chile y en donde hemos visto las otras selecciones, que a lo mejor se reflejan en sus selecciones también, pero también otros campeonatos que han ido para arriba y han salido buenas jugadoras. Oye, y que además haya pasado esto de que se iba a jugar en Chile y se jugó afuera, ¿cómo creen que le afectó? Ahí contéstame tú también y después escuchamos a la Karen, porque las dos veces el campeonato se iba a jugar en Chile, se llevó a Argentina, se iba a jugar en Chile, se llevó a Paraguay, que son climas diferentes, viajes de por medio, ¿cómo creen que le afectó eso también, como de parte desde la institucionalidad? Bueno, claro, yo creo que si bien el clima no era el adecuado, hemos tenido ya partidos, experiencias en las cuales no hemos visto en esas condiciones, pero principalmente como desde la motivación, la ilusión que hace jugar en Chile, que vaya la gente, tu familia, tu gente a verte, es algo bien bonito que uno quiere vivir como futbolista y para mí también son señales, o sea, son señales de qué tan importante es el fútbol femenino acá en Chile y que a la primera que nos podemos desligar de algo, lo vamos a hacer. Oye, también tiene relación lo que ambas están diciendo con lo que decía la Karen del tema del nivel, porque inevitablemente, si uno veía la Copa Libertadores, las colombianas están en otro ritmo, bueno, Brasil, ¿para qué decir? Pero aún así, San Lorenzo de Argentina le metió Nacional de Uruguay, o sea, son equipos que claro, tal vez no tienen el nivel que muestra Brasil, porque siempre termina siendo como el Paragón, porque son las campeonas y eso, pero hay otro ritmo, el tema es como qué se hace al respecto, no de aquí a la final, porque va a ser endotías, pero ya pensando por ejemplo en el próximo campeonato. O sea, a mí me gustaría que la Liga mejorara, sin duda que la competencia fuera un poco más pareja, hacer algún proyecto, no sé, que quizá no todas las seleccionadas estén en el mismo equipo, que se repartan en varios equipos más, pero claramente si no es profesional, las seleccionadas no se van a ir a un equipo donde no te den nada o no haya posibilidad de entrenar todos los días. Para mí esas son condiciones mínimas, condiciones básicas que pueda tener un equipo, el poder entrenar, más allá de que tenga un sueldo y que sea profesional en ese sentido, el que pueda entrenar todos los días, el que tenga las condiciones para entrenar, el que haya luz para entrenar, el que tengan un vestuario, que tengan indumentaria para entrenar, que son, que la gente quizá no cree, pero sí son cosas que a muchos equipos le hacen falta. Bueno, sí, también pensar hay jugadoras que son bancas en estos cuatro grandes, por llamarlo de alguna manera, como los equipos semifinalistas del torneo, que serían titulares en cualquiera de los otros equipos, pero es lo mismo, como sí, quizás no estoy jugando, pero están valorizando lo que, lo siento, me costó esa. ¿Vale? 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 ¿Y su efecto en la primera ronda? ¿La primera ronda? No, pero de verdad es como, ya sí, en el otro lado voy a jugar, pero aquí valgo, aquí valgo algo, aunque sea poco, tengo algún valor, los clubes tienen que ponerse las pilas. Lo que pasa es que si no mejoramos la liga, cada vez que vamos a competir afuera, vamos a vernos de la misma manera que nos vimos en esta última competencia, porque todos los equipos, como te digo, tú misma nombrabas, Nacional de Uruguay, Perú, Bolivia, Venezuela, que son equipos que quizás no estaban generalmente compitiendo porque iban más que nada por participar y en este último tiempo empezaron a competir, o sea, Nacional llegó a cuarto. Sí, y con lo opuesto, o sea, tampoco tenía banca, su goleadora estaba lesionada. Entonces, siento que si nosotras seguimos en lo mismo, o en el mismo sistema de competencia, vamos a seguir estancados igual y en todas las competencias internacionales va a pasar lo mismo. Y esto es algo que, o sea, estamos al 2021 ya, terminando el 2021, pero hace cinco o seis años se venía diciendo lo mismo, que hay equipos que no tienen indumentales, que no tienen camarín, que no tienen luz para entrenar y que están netamente y se aprovechan también las instituciones, porque existe una pasión detrás de querer jugar a la pelota y se aprovechan de esas ganas de querer estar y de querer jugar con las amigas, ¿verdad? Ir a jugar el fin de semana y querer ser o demostrar que se puede competir. Y bueno, también el modelo de campeonato para mí creo que ya está un poco oxidado. Creo que hay que pensarlo y replanteárselo de que si ya es bueno comenzar con un campeonato largo, no por grupo, que no existan play-offs, así como tienen que ser las ligas competitivas. Claro, y que gane el equipo más regular, ya no tendría a lo mejor dos partidos importantes o por así decirlo más competitivos, como son semifinales, final, sino que a lo mejor va a tener cuatro o ocho partidos en el año que sí van a marcar más la diferencia con la calidad que hay hoy en día, a lo mejor ya dando más condiciones sí se podrían tener más partidos. Claro, y ya más encima si nos ponemos a hablar lo que es la primera B, por ejemplo, que en el sur juegan tres, o sea, igual, aún así, Guachipato subió, pero loco, tres equipos para jugar cuatro veces contra el mismo rival, también no tiene ni un sentido. Que no viajen, que no se puedan enfrentar con los equipos del norte y que además, cuando partió el campeonato de primera B, o sea, desde 2019 que no competían y jugaron un campeonato en dos meses y medio, o sea, y tampoco habían entrenado, claro, entonces al final. No, de la sub-17, ah, no, entonces vamos a cambiar el programa y se va a llamar la primera queja, la primera queja, hashtag. Para mí, realmente, no es solo una cosa de calidad o de que, ah, no, es que esas son las mejores y que están en los mejores equipos, para mí no es eso, para mí es que un equipo que pueda entrenar todos los días, sin duda va a mejorar, sin duda. Entonces, claro, si no están esas condiciones para entrenar a esa gente, que a lo mejor sí quiere, obviamente no va a haber un cambio porque no sacan nada con entrenar dos o tres veces a la semana y competir con un equipo que sí entrena todos los días. Claro, porque si nos ponemos, a ver, ponemos un poco en perspectiva y en contexto del campeonato femenino desde que comenzó, 2007, que era con la ANFA, 2008, que se metió la NFP, ¿qué tantas cosas han cambiado realmente? Estamos hablando del 2008. O sea, ha pasado harto tiempo y lo dicen ustedes, claro, y seguimos hablando de lo mismo, y seguimos hablando, porque da la sensación de que por tener más visibilidad del fútbol femenino ha crecido, porque uno ve a equipos chilenos convirtiendo en una internacional, porque uno ve al Chago, uno ve a la U, uno ve a Colo Colo, uno ve a Palestino, pero pasa que en el hecho, no, pues, hay que seguir moviendo voluntades. Ahora viene el momento cultural de Javiera Kurt, que va a poner en contexto. Tengo cortina. Yo creo que además tengo cortina. Solo esos cuatro que nombraste. Y esos cuatro, y puede meterse a audax también. Pero es que también el podcast, entonces, Taviera Kurt y el contexto del campeonato femenino. No, bueno, yo creo que aquí también la Karen me puede ayudar, que también jugaba en aquellos años. A jugar. Mátame. Mátame. No, pero, mira, el torneo, no, pero a recordar lo que se jugaba. Yo tengo los datos, no te preocupes, no te vamos a pedir datos. Porque no los tengo. No, no, venía preparada. Claro, no, tampoco es un ataque a la edad. No estamos hablando ni de la edad ni de los canes, no, pero el año 2007 se jugó el torneo FEM-ANFP. Anterior a eso se jugaba el torneo ANFA, donde jugaba Unión Española, Palestino, la U, era el equipo más grande. Santiago Mónica. Santiago Mónica también tenía equipos con años de mayor o menor participación. Sí, Ferro. En el torneo ANFA, sí, Ferro también. Y paralelamente se jugaba la Copa FEM, donde estaba, por ejemplo, Juventud de Puente Alto. Mirador de Puente Alto. Mirador de Puente Alto, toda razón, Juventud era de Peñalolén, si no me equivoco, pero también jugaban ahí en las canchas donde hoy en día juega Santiago Mónica, que están en Peñalolén. Bueno, Santiago Oriente, la red de fútbol femenino y muchos clubes que partieron como solo de fútbol femenino, Atlético de Viña, que fue el que después se convirtió en Everton. Y esos clubes jugaban la Copa FEM. El año 2007 se sabía que venía el Mundial del 2008 y fue solo por eso, porque Chile tenía este Mundial sub-20. Chile actuó por la obligación. Pero fue lo mismo que pasó en el 91, cuando se crea la rama de fútbol femenino, para que pudiera participar en el campeonato internacional y se queda ANFA con esto. Y ahí se queda ANFA con el fútbol femenino, tal cual. Bueno, y ya el 2008, cuando empieza el torneo ANFP, se hace esta fusión de algunos equipos de por acá, otros de por allá y todos los clubes, no sé, yo jugaba en ese tiempo en FFSO, se llamó Osorno, la red de fútbol femenino se llamó San Felipe, Atlético de Viña Everton, que era el campeón en el fondo todos los años. Y así se fue formando. Y saben que me hice la pega, para este primer programa, de ver qué equipos estaban ese año y cómo iban yendo los años siguientes. ¿Saben que hasta el 2015, si no me equivoco, dos o tres equipos todos los años nuevos, dos o tres equipos que se iban. No se los voy a nombrar ahora porque tengo una lata, digamos, pero entraba un equipo, se iba el equipo. Ferroviario, después Ferroviario, no podía llamarse Ferroviario, entonces era Coquimbo. Después se fue, sí, se fue la red y se fue San Felipe y no existió el equipo. Después estaba Deportes Ñelol, que se llamó Magallanes, que por eso ahora Magallanes tiene el manso enredo, porque tiene un equipo entrenando acá en Santiago, en Ñuñoa, y otro en Temuco, que adoptó el nombre hace varios años atrás. Y así. Cosas que pasan en Chile. Cosas que, claro, el Boston College. Cosas que pasan en el fútbol fino. Jugó el Boston College una cacha de año del torneo, que también era un club que salió ahí. Después no lo quejaban, no lo quejaban. Y después, no lo quejaban. Uno de los más competitivos, además. No, y por último le da condiciones, bueno, eran partidos. Sí, nosotros le siento, pero hoy después le dijeron, no, ustedes no están invitados. Sí, a mí me impresiona que nadie... Pero invitaron a una católica de primera división. No, y que nadie ha tomado al equipo del Boston, si eso es lo otro, lamentable. No, iba a ser Barnechea. Iba a ser Barnechea. ¿Sabes lo que nos pasó a nosotras? Nosotras con Provincial Osorno jugamos Copa FEM. FFSO es un equipo que tuvo igual su trayectoria en el fútbol femenino. Se formó solo de fútbol femenino, igual que la red. Y en el 2010, los hombres de Provincial Osorno bajaron a tercera división. Entonces, Osorno femenino ya no podía existir, porque ya no era un equipo de NFP. Y en ese año todavía no se aceptaba al Boston College y a los colegios que no... O a los colegios, a los equipos que no eran como federados. Y nos quedamos sin jugar. Íbamos a hacer O'Higgins, y una semana antes que empezara el campeonato, el dueño de O'Higgins de ese tiempo dice, es que ¿saben qué? Yo si es que vamos a tener un equipo, quiero que sea Rancagua, no de Santiago. Y le encuentro toda la razón. Pero nos dejó sin jugar y no alcanzábamos a tener otro nombre. ¡Vámonos a vivir a Rancagua! Claro, motivada. ¿Sabés qué? Lo peor de todo es que hay jugadoras que la hacen. Y por eso los jugadores aprovechan. Oye, pero hay casos, o ustedes recuerdan cuando la NFP apareció en el horizonte, este 2007, 2008, que dice la JA, cuando apareció la ANFE, fue como, bueno, pongámonos serios, porque resulta que tenemos un campeonato encima, vamos a tener a la Conmebol encima, así que bueno, organicemos algo y empezaron este incipiente nacimiento del campeonato nacional femenino que según cuenta la JAI, dando su antecedente, ha mejorado bien poco en cuanto a condiciones. Yo creo que más que la Conmebol estaban preocupados porque venía la FIFA, porque al final se hizo el Mundial y era preocupante el no tener jugadoras. Me acuerdo que empezaron a buscar jugadoras por todas partes. Yo jugaba en Mirador de Puente Alto en ese tiempo, en la selección de Puente Alto, que participó en un campeonato de NFP. Y ahí empezaron a traer a todas las jugadoras, sí, vengan todas, no sé qué. Y claro, trajeron a la entrenadora Marta Tejedor, que ella hizo un muy buen trabajo. ¿Y ella exigió que hicieran un campeonato más decente? Ella hizo un muy buen trabajo en la selección en ese tiempo. Pero claro, éramos todas gorditas, con suerte le pegábamos la pelotita, entonces tuvo que hacer un trabajo bastante grande. ¿A que soltaron por ahí que no querían comer bien? No, sí, porque... ¿Qué tengo que comer diferente? Sí, bueno, nosotros que... Imagínate lo que es comer diferente, es tener que invertir y no había... ¿Para acá cuántos años tenían en ese momento ya? Yo para el Mundial 2008 tenía 17 años. Yo tenía... 10, 14. Pues si yo... Bueno, yo voy a contar una... ¡Uf! ¿Una cosa? Está bien, está bien, está bien. Es que estamos demasiado confiando. Eso quiere decir que no logramos. Estamos demasiado confiando. Estamos relajados, estamos relajados. Yo llegué a jugar a Virador el 2000... No recuerdo bien, tenía como 10 años. Y la Karen estaba ahí, no sé si ya está ahí en una selección o algo así. Y bueno, la conocí un día X. Habían nombrado que había una seleccionada, el Mirador, no sé qué. Y después llegó a entrenar y yo decía, oh, yo quiero ser como la Karen. Anda, díselo ahí. Anda, yo quiero ser como la Karen. Primera vez que me confiesa esto. Se dio el espacio, se dio el espacio y yo confío. Sí, quiero ser como la Karen. Y después, bueno, llegamos a jugar juntas, jugamos en Chau, juntas en la selección. Fue bien bonito. Y... Estoy emocionada. Lo mismo, pero más cerca del micrófono. ¿Quién? ¿Aquí? Y lo hicieron como dos en uno, en el fondo, como que mezclaron los torneos. Sí, ahí ya tuve que emigrar y me fui a Católica. Qué bien partiste. Momento incómodo. A ver. Momento incómodo. Vamos a hacer una pausa para tomar agua. No, recuerden que con el hashtag Hablemos de Fútbol Femenino, pueden comentar este programa con nosotras, estamos haciendo primera ronda, la final, también otro hashtag, porque nos llamamos primera ronda, pero primera ronda, la final, porque es el tema de hoy. A propósito de la final que se va a jugar este miércoles entre Universidad de Chile y Santiago Món y Santiago Món en la Universidad de Chile, en el Estadio Santa Laura. Todavía no nos vamos ahí. Lo último para cerrar este tema del campeonato, ya que estamos en época navideña, una lista para pedirle a la vieja Pascuera, porque ya que somos puras mujeres, ¿para qué va a ser un viejo? Sí, voy a anotar, voy a anotar la lista. Van una y una, Karen y Fernanda. Sí, para pedir. ¿A quién le vamos a pedir? ¿A quién le vamos a pedir? Depende, depende a quién le vamos a pedir. Vamos a pedir a la NFP. Vamos a hacer la carta, querida NFP. Querida NFP. Para esta Navidad quiero, así para. Para esta Navidad quiero, para el próximo campeonato quiero. Vamos. Quiero, ah, para el próximo campeonato. Claro. Sí, ojalá. Ah, no para mí. No, no, no para el campeonato. Ah, para el campeonato. También para ti igual. Ok, para el próximo campeonato quiero. Sí, sí, seguir en el campeonato. Sí, de obvio que es para ti. ¡Ah! ¡Sí! ¡Hola! ¡Momento incómodo! ¡Segundo momento incómodo! ¡Salud, salud, salud, salud! Vamos, vamos. Ya, como iba diciendo, que tiene que... Como iba diciendo, quería pedir que estudiara las condiciones mínimas para poder entrenar. ¿Como cuáles? Como un campo, balones, petos, un camarín, luz, agua. Acción. Colación, colación, colación. Campo, vacas, ovejas. No, porque si eso nos mandan allá a entrenar a cualquier parte, pero realmente yo siento que en los clubes hay condiciones para poder entrenar. Todos los clubes tienen una cancha, todos los clubes tienen una cancha de entrenamiento. No creo que sería tan malo prestarle un ratito, una horita, una horita y media al femenino su cancha. Si alguien tiene más cosas que me puede escribir por WhatsApp, todavía no voy a mandar la lista, así que ustedes me mandan un WhatsApp. Yo puedo agregar que no se jueguen todos los partidos a la misma hora, porque cuando uno como hincha quiere ver el fútbol femenino... Planificación horaria, no planificación horaria. No tenéis tantos computadores en la casa para ponerlas, yo lo intento. La tablet, el celular, el computador. Bueno, hay cosas que se cumplieron, llegaron los tableros a todos los partidos, antes no tenían, solamente el televisado, iba con tableros, después llegaron unos análogos ahí. Sí. Yo no tenía ni cuenta. Hay cosas que ustedes están... Está bien que ustedes se concentran en la casa. Se hacía el gesto. Pero si en un minuto... Cuidado con los gestos. Así. Sí, es verdad. Ah, verdad. Lo siento así. Ya, vamos a hacer la previa en la cancha de Casa Estadio, ¿les parece? La Coco les va a dar el reglamento, pero la que hace el gol pregunta, les dejo así. Así que ahora nos vamos a ir a una transición noventera, no sé cómo vamos a hacer esta transición, pero pase transición noventera. Y bajamos hasta la cancha de la Casa Estadio, porque desde aquí, desde Ricardo Lion con Capitán Orella, vamos a vivir un duelo crucial en la previa del enfrentamiento entre Universidad de Chile y Santiago. Por una parte, por una parte representando a las León, Fernanda Pinilla, y por la otra representando a las Bohemias, Karen Araya. Con el relato de Coco Estadela y el marcador de Javier Acurt, vamos a empezar este juego primero con las reglas. Así es, las reglas, las manos arriba de la mesa, los pies no pueden pasar la mitad de cancha y la que anota pregunta. Ahora el sorteo, Cachipún. ¿Quién sale jugando? Perfecto. Sale jugando entonces, Araya. Comienza el partido en 3-2-1. Está jugando Araya, Araya. Pelotazo, le queda Pinilla. Ahí está. Engancha la bicicleta. De uno para el lado, derecha, izquierda. ¡Uy, qué buena etapa! ¡Golazo de las azules! ¡El primero! La mejor jugadora del Campeonato Nacional fue... Dijiste que no iba a participar en él. No tienen por qué ser las nominadas para di. ¿Quién fue? ¡Tic-tac, tic-tac, 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 tic-tac. ¡No sé, no sé, no sé! ¡Una arquera! No sé, no sé No puedo definir, perdón ¿Otra? No vale, pero no importa, vamos a seguir Vamos a seguir, vamos a seguir Se anula el gol Se anula el gol, gol anulado por el bar No, pero es que es culpa tienda No, mentira, el marcador sigue igual Ya Pregunta Ahora sí, ahora tú puedes responder Todo lo que yo pregunte ¿Qué jugadora abre la cuenta en la final? Se están pasando Se están pasando Pero la Rebeca Muy bien, muy bien Uno a uno, uno a uno Juega Pirilla, ahí está, con el balón Autopases Por la derecha, por la izquierda Atenta, está Raya Pirilla el remate Viene en la defensa, le queda el contraataque Cuidado con esa llegada Uy, palo, palo, palo Ahí está la pelota Puede cabecear, no puede cabecear Autopos Ay, a ver Oh, el mejor recuerdo que tienes conmigo Contigo Ese no, ese no Hermano, no se puede contar Horario de menores En la cancha Selección Fútbol Yo creo que haber compartido el Mundial El Mundial que lo pasamos increíble En verdad Fue un lindo momento Ahí está Ahí está Dos a uno Dos a uno La universidad Es el marcador Es el marcador Está Raya Autopase Rebote Uy, mira esos reflejos Qué reflejo de Fernanda Pinilla Uy, la perdía Se equivocaba Estaba de recuperar La saca en la línea Oh, tiene que arreglar Ahí, sí Muy bien, muy bien Fair play Ahí está Ahora ya Queda Pinilla Lo tiene Uy Saca en la línea Se puso intensa la cosa Autopase Al marcador Como la controla Cuidado Uy Casi rompe el vidrio Uy, golazo Y llegó Y ganó además Pero en la última pregunta Porque llegó a los tres El próximo año Me gustaría jugar en Nada, por ahora Estoy concentrada En la final Y el próximo año Se lo verás Salió jugando Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Se termina el partido Y la ganadora es Fernanda Pinilla En esta previa De la final Del campeonato nacional Femenino 2021 Ahora vamos Nos vamos a dar un autopase Nosotras Porque vamos hasta el segundo piso A seguir con el programa Nos vemos Seguimos haciendo Primera ronda La final Y además Por supuesto Con el hashtag Hablemos de fútbol femenino Porque aquí ya hablamos De fútbol femenino En esta primera ronda Del primer capítulo De la primera Ah, no Porque se va a repetir La final Se repite la final ¿Cómo lo pasaron? ¿Entraron en calor? ¿Estuvo entretenido? Estuvo bueno Bueno Una gran previa ¿Se imaginaban el resultado? ¿Sí? No No me estoy incomoda No Ya A ver Se vienen los premios Contragolpe Es importante Me parece destacarlo Porque es la primera premiación Que se hace De las jugadoras Del fútbol femenino De todas las categorías Que no es una Y vamos a premiar A una mujer futbolista Dentro de todos los hombres Que vamos a nominar Porque antes Porque antes Se hacían los premios De Red Gold Y era así Como de todas las categorías De AS también Entonces ahora Se hace de fútbol femenino Son los premios Contragolpes Así que Contragolpes Contragolpe Perdón Vamos a poner en jaque A nuestras invitadas En esta jornada ¿Por qué van a tener que votar? Aquí Y ahora Aquí Y ahora Pero vamos a hacer categorías Ah no No Me pueden responder una primero Y después la otra después ¿No? ¿Lo hacemos así? Como tú digas Sí Perfecto ¿Este es la capitana? Transparentamos nuestro voto también aquí El de la mesa Ah no Nos vamos a morar mucho Así que no Es que también estamos nominadas No podemos Sí, es verdad Sí, nos vamos a nominar Ya De la primera categoría Queda fuera Karen Araya Porque está nominada A Debes 2021 Fernanda Las nominadas son Karen Araya Javiera Gres Yesenia López Te tiro agua Si no decís mi nombre Pero estoy un poco presionada Ya dijo Ya dijo Que te admiraba Cuando eras chica No Lo puedes decir Ya te diríamos Una Ah ya bien Yesenia López Yesenia López Perfecto Mejor arquera Muchachos Antonia Canales Natalia Campos Valeria Rojas Difícil Le doy mi voto A Anto Creo que a pesar De De no Tener quizás Tanta participación En estos últimos Partidos De no estar En la semifinal Y final Si creo Que tuvo Un buen Torneo Pucha Van a decir Que estoy Con la Camiseta Puesta No Puesta Puesta Es que A la A la A la Nati Creo que Es una gran Arquera Y se ha ido Más cerca del micrófono Perdón Es una gran Arquera Y creo que hizo Un gran campeonato Sobre todo En los partidos Decisivos Que tuvimos Con la No El Libertadores Jugó muy bien Y en la Libertadores Y ojo con la Vale Rojas O sea Ya que la estamos Nombrando A Palestino Le llegaban Le llegaban Y la Vale Tuvo unas Presentaciones Realmente La arquera En este último Torneo Anduvieron muy bien Muy muy bien A mi me gusta Mucho también Como jugó Javiera Díaz La arquera De Lidial Y es un muy buen Campeonato Fernanda Talavera De Bertón A mi Borges Me gusta Muy bien Me gusta porque Aquí también Teníamos con otro Segmento Y las que quedaron Fuera Así que lo vamos A hacer todos juntos Yo creo que Quizás La nominación De quizás La Gaby No fue por un tema De que igual Estuvo un tiempo Lesionada Y todo Pero en Copa Libertadores A mi me sorprendió Un montón A todo Yo creo Sí Hizo buena Y hizo un muy buen Final de torneo Y una muy buena Copa No y además La responsabilidad La responsabilidad Aplausos para las Arqueras del campeonato La responsabilidad Que tuvo que tener La Gaby Después de la salida De Ryan Que una Muy buena arquera Seleccionada En algún momento Y llevarse toda Esa responsabilidad Lo hizo muy bien Sí Ya Ahora No vamos a comentar Después porque Si no nos vamos a terminar Mañana y la primera ronda Tiene que durar El tiempo estipulado Así que Mejor defensa Carla Guerrero Catalina Figueroa Constanza Santander Daniela Ceballos Fernanda Ramírez Suela Engalás Suela Engalás La Feña Ramírez Bueno La Feña tuvo esta temporada También Selección Dijimos sin comentar Dijimos sin comentar Realmente 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 En esta última fecha FIFA Jugó muy bien Encontró el puesto Encontró Sí Le encontró En el lugar En la cancha ¿Era central? ¿Era central? Sí ¿Era central? Mejor volante Karen Araya Nicole Sangüesa La Nico Fajre Yastin Jiménez Yesenia López Responde Fernanda Venilla La Karen Gracias La Karen ¿Y la Karen? La Karen Me gusta mucho la Yastin Yastin Creo que de verdad Es una jugadora de proyección Y tiene mucho talento Muchas condiciones Mejor delantera Javiera Gres La Coturrutia Rebeca Fernández Sonia Kif Jenny Acuña Karen Ha partido todo el rato yo Que parto por allá ¿No? ¿No te partió la Fernanda? Jenny Acuña Sí Igual voy por la Jenny Ha sido un buen año Para ella Creo Bueno Desde que llevo al Chavo Ha mostrado más sus cualidades Y lo ha hecho bastante bien Jugadora revelación Anaís y Fuentes Monserrat González Sonia Kif Monserrat Que le digo Monseta Entonces Es la Monseta La Monseta Igual voy por la Monseta ¿Quién en esta mesa Votaría diferente? Yo creo que Sonia Kif Hice un muy buen Final de campeonato Pero también creo que La Monsa hizo el mejor Sí Bueno tomando en cuenta Que la Sonia Igual ya Venía jugando La conocíamos del Boston Claro Y lo mismo La Rebeca Sí El premio Al mejor gol Me lo voy a saltar Porque hubo muchos golazos Y buenos goles Así que Bien por todas Premio a la trayectoria Carla Guerrero Carina Daya Toda la categoría Toda la exacta De una categoría Y Valeria Luca Yo voy por la Luca Valeria Luca Por su trayectoria Sí Igual por todo lo que ha hecho Por el fútbol femenino Todo lo que ha aportado También Que siempre está ahí No, yo voto por ella Nos quedamos todas también Con la Luca Sí Cierto Le vamos a mandar un saludo Ahí tengo sus zapatillas todavía En mi casa Que me hiciera comprar Vale Puedes ir a retirarlas cuando quieras Ya, te la voy a pasar a ti Bueno Estamos llegando al final De esta primera ronda Oye, lo pasamos bien Lo pasaron bien Digan que sí, por favor Sí Lo pasamos bien Oye, pero ¿No le preguntaste Por la mejor comunicadora? Ah, no Vamos a preguntar Por la mejor comunicadora Mira, se me había olvidado Carla Andrade Grace Lascano Jocelyn Fernández Macarena Navias Coco Estadela No voy a mirar a nadie No voy a mirar a nadie Porque dice Que vamos a ser tenenciosa Me llaman Tengo que irme Salud, salud Salud, salud Salud No, nada de salud Van a dejarlo Van a votar al toque Ya, oye, yo primero La Coco Estadela Sí Muy bien Oye, tremendo Año de la Coco Estadela Gracias Ya, pero yo no soy aquí La protagonista Así que Sigamos Ah Karen Araya Eh Grace Para que empate Para que empate Oye, empate La Jano participa Al Cachipún El desempate Al Cachipún El desempate Un partido abajo Eso Partió Ahora Es muy bueno El jueguito abajo Es muy bueno Ya, sí Ahí agarramos El desempate Eso Ya Chiquillas, muchas gracias Por venir Que sea una gran final De verdad Esperemos que sea una linda Una linda linda final Ya va a haber un gran marco de público Fueron los mejores equipos del campeonato Así que Lo merecen Ahí quedó Quedó la mala pasada Con Universidad de Chile El torneo pasado De la final pasada Pero Pero Santiago Mori Viene a revalidar Ese tricampeanato Así que No, va a estar muy bueno Una fiesta ¿Palabras al cierre? Yo agradecida por el espacio Y la invitación sobre todo Y Y bacán en verdad Esperando ansiosa Este Este miércoles Y esperemos Todos aquí Yo creo que queremos lo mismo De que el fútbol femenino Siga creciendo Y se sigan Sumando más Buenas voluntades A A este deporte Que es tan lindo Bacán Nada, feliz de que Haya podido ser partícipe De este primer programa La verdad que lo pasé súper bien Fue un momento muy lindo Mucho éxito Para la U En esta final Esperemos que sea Como dicen ustedes Un lindo espectáculo Para que la gente pueda mirar Y pueda ir a ver Fútbol femenino Y Ojalá que sea de lo mejor De lo mejor Así que nada Pues agradecida Esperemos que Que sigamos apoyando El fútbol femenino Como dice la Pini Todos queremos Que el fútbol femenino Mejore Que crezca Y Y para eso estamos todos nosotros Ahora sí que llegamos Al final de Primera ronda Previa A la final Del campeonato nacional femenino Así que Karen Fernanda Muchas gracias por venir Les tenemos Unos regalitos De Volkswagen Porque gracias a Volkswagen También aquí estamos Hablando de fútbol femenino Hashtag Hablemos de fútbol femenino Es importante Es necesario Ocupen el hashtag Siempre Incluso cuando no quieran Hablar de fútbol femenino Hablen también de fútbol femenino Porque siempre hay algo que decir Hay algo que visibilizar Y nada Muchas gracias chiquillas Ojalá les guste Es una mantita de picnic Les adelantamos para ti Gracias Siempre agradecíamos ¿Cuántas tenis esa? Ah maravilloso Bueno Sirve porque así voy con más gente Más familia Sí Está espectacular Pini Volkswagen Gracias Puedes ir a buscar El escarabajo Que tenemos abajo Para ti Bueno Eso Muchas gracias Sigan comentando En redes sociales Seguirnos también Arroba Primera ronda Punto Tv En nuestro Instagram Para que también Sigan comentando Coco Estadela Un gustazo Un gustazo Feliz Recuerden el miércoles 18-30 Así es bueno Mucho éxito a ambas Que gane la más mejor Y un placer Seguimos aquí Con otra primera ronda Ya podaste usarlo Por entonces Ya que agarraste el vaso Por salud Por el fútbol femenino ¡Ay! ¡Sí! Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!